¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Nos da mucho gusto estarle platicando y estar sobre todo platicando con los invitados especiales que este año ha traído a la República Mexicana, al sureste de la República, el Instituto Veracruzano de la Cultura. Ha sido un placer platicar con cada uno de estos artistas de diferentes nacionalidades y el día de hoy le platicaremos una historia que tiene que ver en cómo una persona acerca a la educación, los libros a niñas y niños en Colombia. En 1997, Luis Humberto Soriano Bojorquez tuvo una idea que para muchos fue maravillosa, pero para otros constituyó una verdadera locura. Por su propia cuenta, decidió cargar en el lomo de dos burros, Alfa y Beto, 70 libros de matemáticas, literatura, geografía e historia. ¿Su objetivo cuál era? Llevar a niños sin recursos ubicados en apartadas zonas de Colombia. Esta noche en la entrevista conoceremos a Biblio Burro, la increíble historia y la labor de un profesor colombiano. Le damos la bienvenida, maestro Luis Humberto Soriano Bojorquez. Bienvenido a México, bienvenido a Veracruz, bienvenido al espacio de la entrevista. Muy amable de su parte, gracias por haberme invitado. Y bueno, aquí estoy para llenarle interrogantes, servirles de informante de qué se está haciendo en Colombia hace del 97 hasta acá. Profesor Soriano, durante más de 20 años realizas, y me voy a permitir hablarte de tú, una labor sin descanso y muchas veces de manera muy silenciosa, pero que está dejando huella y que otras naciones también ya lo han adoptado y lo están haciendo también en sus países. ¿Cómo nació la idea de Biblio Burro? Bueno, mira que en el 1997 en Colombia se vivía de la física necesidad porque no teníamos tantos recursos como destinados a la educación. Entonces nosotros los maestros, yo soy maestro allá en el sector rural, nosotros los maestros teníamos que hacer uso del medio que teníamos para poder satisfacer las necesidades que nos apremiaban. Entre esos, el colmo de un maestro es que los chicos y las chicas, los niños y las niñas no hagan sus labores. Entonces pues un fin de semana decidí ir a sus casas, indagar y darme cuenta por qué no hacían las labores educativas y me di cuenta que no tenían libros. Y quien tenía más libros en el centro, en el poblado, era yo. Entonces decidí compartir esos libros. El primer día fui a pie, pero el peso de la literatura, por favor. Entonces al segundo sábado que pude ir a sus casas, fui con un burro. Pues ya teníamos un burro desocupado y monté los libros en el burro y los llevé a sus casas. Ahí nace lo que yo tampoco sabía que estaba haciendo en esos momentos. Yo solamente tenía una herramienta para acercarme más con libros a la literatura infantil, a los libros a los niños. Entonces ese proceso de llevar libros a sus casas nace lo que todo el mundo conoce hoy como biblioteca rural itinerante biblioburros. De ahí para acá, del 97 para acá, le hemos dado forma, cuerpo, tamaño, nombres, porque ya no solamente estoy con un burro, sino con una burra que es bibliotecaria. Se llama Alfa y con un burro que también hace el mismo proceso que es llevar libros a su lomo y se llama Beto. Entonces Alfa, Beto y yo tenemos una biblioteca que es itinerante que anda por los valles del departamento de Magdalena. ¿Cómo te reciben las niñas, los niños colombianos? En ese recorrido que haces por las veredas de Colombia, ¿cuántos kilómetros has recorrido? Pero sobre todo, ¿cuántas caras, en cuántas has dibujado sonrisas y sobre todo les has compartido ese conocimiento? Bueno, llevar la estadística de cuántos niños hemos auxiliado en estos momentos con este proceso, hemos colaborado a muchos. De 20 años hasta esta fecha ha sido muchos los niños y niñas y adultos que han pasado por la biblioteca rural itinerante, biblioburro, y bueno, la cara de satisfacción, sola vez cuando la estás mirando en el instante, cuando la estás leyendo, cuando estás haciendo que el niño se transporte a través de la imaginación, del libro, de la lectura, a la vida real y al contexto, cuando los chicos empiezan a juntar esas experiencias con su vida y se imaginan que viven en el bosque donde vive el lobo feroz, se imaginan que cualquiera de las niñas pueden ser una caperucita o pueden ser una bella durmiente o cualquier chico puede ser un duende del bosque, cualquier cosa. Es la idea porque la cara de satisfacción se ve cuando ya nos vamos, que todos dicen adiós alegremente y te reciben con una alegría. Ya que estamos hablando de superhéroes, ¿te consideras un superhéroe o te consideras un regenerador del tejido social? Porque la cadena CNN te considera eso, un héroe nacional colombiano. Bueno, gracias a la cadena. Que pone ese título. Pero en verdad yo creo que soy un regenerador de tejido social porque en verdad estamos muy fracturados en esa parte social porque todos los que habitamos en una comunidad tenemos que dejar una parte social de nuestro pase por esa comunidad. Entonces yo creo que ya en este proceso de biblioburro no solamente estoy yo, ya involucré a mi familia, ya mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, todos hacen parte de una red que está bien armada, que ya hemos constituido porque hemos traído también otras partes a hacer este proceso como la caja de compensación familiar de nuestro estado, de nuestro departamento, hace el acompañamiento a la red de biblioburros, que ya no soy yo solo, ahora somos unas otras comunidades, han apostado a que sí se puede y bueno, ahora tenemos de las tribus arzarios, huiguas y arhuacos que están en el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta trabajando con biblioburros y coordinamos con ellos y con mi intervención, hacemos el plan lector semestral y la caja de compensación familiar nos ayuda a mantenernos porque nos otorga los libros, porque de pronto le da un auxilio económico a los chicos de las indígenas y bueno, hemos sostenido hace 20 años este proceso. Durante muy pequeño, el maestro Soriano, a través de los libros encontró un punto de fuga para olvidarse de todas estas carencias que se pasan por la infancia, que tiene que ver desde el hambre, las necesidades, incluso la guerra. En este sentido, ¿pueden los libros rescatar a las juventudes, rescatar a la infancia de cualquier país, de cualquier nación, del hambre y de la guerra también? Yo creo que todos los medios que lleven a que la imaginación se cultive es lo que pueden hacer que a uno se le abra una ventana. Te lo digo en mi caso particular porque cuando yo estaba muy pequeño, de entre 9 y 10 años, vivíamos ese flagelo de la hambre y de todas las dificultades que vivía uno de chico. En Colombia, pues, se vivió un espacio como de abandono estatal, como no sé qué pasaba ahí, no te lo puedo decir porque en ese momento era un niño. Pero sí, encontré un día un refugio en una biblioteca. Me metí, no me pude entrar esa vez porque yo estaba mal presentado. Y me volví a presentar a la biblioteca al día siguiente, me paré en la ventana de cristal y no me dejaban entrar porque también no llevaba zapatos. Entonces, me volví a parar el otro día, pero ya llevaba chancletas. Entonces, salió una señora gorda, ella muy simpática, y me agarró de la mano y me dijo, mañana te pones mejor y entras. Pero yo corrí enseguida a un libro, que se llama Las Mil y Una Noches, pero era porque me sentía atraído por las imágenes, por los dibujos. Entonces, cuando fui a la casa, fui contando lo que había visto. A la biblioteca ya, pues, ahí mitigaba más el espacio desescolarizado, la parte de no cojas, no te vayas, tienes, te falta. En la biblioteca sentí yo ese refugio y, bueno, esa ventana se abrió ahí para la imaginación. Como te estoy diciendo, la lectura lo que hace es cultivar la imaginación de un niño. Y la mía se cultivó a través también, no solamente de la lectura, sino de los espacios televisivos que muchos años atrás, las personas de hoy día, de mi edad, son hijos de una generación de Plaza Sésamo, que era un programa mexicano que se transmitía en Colombia y que, pues, también soñaba con Beto y Enrique, que soñaba con el Conde Contar, cosas fantásticas que de este país se llevaron allá y que fue ajustado con el plan lector, que desde muy pequeño, desde edad de 10 años ya, pues, hoy día los niños de 10 años leen muy perfectamente, pero en el 1988, 84, 86, no podíamos leer tan fácilmente y fluido. Ya hoy los chicos tenemos, en esa fecha tenemos acceso a la lectura, leía la fascinación de las imágenes de los libros. Me llevaron a conocer y a oler el albaricoque, que yo no lo conocía ahí. ¿Solamente por lectura? Por lectura, y yo, fascinado. El presidente de Timor Oriental lo invitó al país para que platicara con sus maestros, con los que se encargan de la cultura y de la educación, y que compartiera esta experiencia. Platíqueme, maestro Soriano, ¿en cuántas naciones ya se ha replicado este modelo de Biblio Burro? ¿Y cuál es su experiencia y su opinión? Bueno, se ha explicado, se está aplicando en Timor Oriental. Fui a orientar a los maestros. Tuve un poco de dificultad con la lengua, pero apareció alguien que hablaba muy bien el portugués, porque ellos son de lengua portuguesa, y les explicaba lo que yo transmitía. Hoy día me han mandado fotos que están muy bien organizados. El presidente José Ramón Horta, pues, me lleva porque sentía que su pueblo, dicen que eran muy pobres, que no podían hacer nada. Todos los pobres sí pueden hacer, y sí, sí deben, y sí tienen el espacio para ser creadores y transformadores de su entorno. Bueno, Biblio Burro ha sido invitado a diferentes países desde Timor Oriental, ha pasado a Alemania, ha pasado a Francia, he estado en Chile, he estado en Perú, he ido a España, y hoy estoy aquí en México, pues, contándoles la historia de qué es un Biblio Burro. ¿Y qué futuro hay para Alfa y Beto? Digo, ya son colaboradores de 20 años, ¿no? Y hay que buscar por ahí refuerzos. Aparte, también me gustaría saber, maestro, finalmente, ¿cuántos más colaboradores o cuántos Biblio Burristas existen en Colombia? Tenemos un espacio de nueve Biblio Burristas, constituimos la red de Biblio Burros, con la caja de compensación familiar del Magdalena, que es nuestro ente vigilante de que se ejecute muy bien lo proyectado, y que son los que aportan los recursos de libros, son los que le colaboran, son los que bajan, los que colaboran con él, hey, levántate temprano, vámonos con ánimo. Cuando comenzó el Biblio Burro era algo que se hacía por física y nada más necesidad y amor al arte, pero, bueno, ya cuando le ponen un incentivo, pues uno se levanta con mucho ánimo. Somos ocho, nueve Biblio Burristas, dos mujeres, y, bueno, trabajan en el macizo colombiano que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora, me gustaría saber los planes futuros para Biblio Burro, qué hay de más, y que me platicara brevemente, porque ya estamos a punto de finalizar esta entrevista, con un proyecto que se trae y que viene sonando muy fuerte, Biblio Burro Very Nice. ¿Esto qué es? Biblio Burro Very Nice es llevar tablets, tener computadoras, portátiles. ¿Ya se puso fresa, entonces? Sí, ya tenemos parte de tonar un Wi-Fi portátil, y se lo montamos a los chicos en el sector rural, y, bueno, los mandamos a navegar, y que ellos manden su informe para que el resto del mundo conozca todo lo que... porque no tenemos que perder el entorno lectura y transformación social. Es el uso de las nuevas tecnologías en el sector rural que es 200% campesino. Pues yo le quiero agradecer, maestro, de verdad, esta visita aquí en el estudio de la entrevista, contar esta historia, que no siempre ha sido una historia de éxito, también ha habido lágrimas, también ha habido muchas cosas que le han dejado marcada su vida, pero que verdaderamente seres humanos como usted dan luz, dan educación, dan formación, y, sobre todo, dan cariño, muchas veces, a esas infancias que se encuentran un tanto olvidadas de programas sociales, de los gobiernos, incluso también de sus propios padres. Deseamos, de verdad, que esto siga siendo una trayectoria con mucho éxito, pero, sobre todo, que en su corazón haya muchísima pasión por compartir estos libros a muchos otros niños y seguir pintando sonrisas allá en Colombia y muchas otras partes del mundo. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado y fue un placer estar aquí en tu país. Nosotros agradecemos que usted esté con nosotros en este espacio de la entrevista. Vamos al estudio, vamos a regresar con más información. Allá te alcanzo en un momento, Adriana Sánchez-Cáñez.